sean todos bienvenidos a trucho tv aquí tenemos un control mal de psicópata ese tigre se mueve y tira pata voladora recuerden suscribirse y darle a la campanita si teníamos tiempo que no hacían un programa aquí en la cabina grabado si tenemos tenemos unos camarógrafos psicópata tenemos que saludar no es dj radio recuerden suscribirse a la campanita compartir los enlaces oye el tema de hoy escuchen muchachones es una inquietud que yo tengo para que ustedes lo debatan conmigo aquí oigan la chelcha dale una mujer hecha es mejor o peor que una mujer natural de playa en sedent de muta a su cara de riquiti depende de que porque muchas veces la mujer que no está hecha vale más de la que está hecha porque la que está hecha no quiere ni frega no quiere hacer la recobro calada no queremos veces eso depende yo voy a decir algo que cuando viene me cuesta el matrimonio luego ahí se está con la cabeza para abajo bueno dale yo he sido comerciante cuando tú haces una inversión dígase en utilería yo digo después porque yo te dije a ti depende porque porque eso hace como una risa como como jamaiquino mira por eso yo te dije a ti depende jamaiquino porque si nos vamos a decir que personal si si vale más entre casa tú sabes que la mujer que está hecha no va a ser todo lo que hace una mujer que no está hecha que que no te he hecho ahora si eres que apuntó a conseguir dinero que vamos por la calle a raza contó a no la mujer que te echa esa boca pila de cuartos porque todos los tigres van a buscar a que está grasa cambian la mentalidad de una cuando tú te ponen arrogante y creen que están acabando y no son así lo que tiene son palera que se van a tolerar de su opinión a mi entender la mujer siempre ha sido importante lo que pasa es que estaréis está de moda y la tiga andan detrás de las mujeres que están limpias que tienen en algo porque de mes de que hay mujeres que tienen estereotipos de cuerpos que no necesitan eso pero hay una que si la necesitan y todas mujeres quieren hacer su arreglito pero está desde el desde la manera en que el otro lo vea tú como como esposo que tiene tu esposa un ejemplo tú eres que le da el valor a tu esposa esté hecho no esté hecha entonces eso depende del ojo que lo ve el otro a la mujer y el valor que le dé porque como el compañero decía aquí hay mujeres que están hechas pero no saben lo que alabó un plato fregar no saben lo que cuidar sus hijos no saben lo que es tener educación bueno y si hay que están hechas y tienen todo eso bueno pues felicidades pero el valor y la importancia se le da primeramente uno pero como tú dices es el otro que tiene que darle el valor a la mujer si está hecho no está hecho y si nosotros somos más malos porque si nosotros le quedamos en los cuartos hippies a las mujeres para echarle de vaina al otro hombre mi mujer está buena y que mira la mujer del vecino mira 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 qué color mira wow yo te voy a dar un dato nosotros somos así vamos a escuchar el maestro yo fui que traje la pregunta oigan cuál fue mi inquietud la pregunta no es porque si tú pusiste lo cuarto no pusiste lo cuarto yo hago la pregunta porque las mujeres casi siempre cuando ven a una mujer hecha tienden a desvalorizar a la mujer que está hecha por eso tengo yo la pregunta vale más una mujer que está hecha o vale menos porque esté hecha hay yo visto mujeres que cuando están mirando a así pero esta nalga está hecha no sé yo en todos los hombres o sea desde mi punto de vista yo veo que la que se hace la que logra hacerse que consiguió su dinero o se le hicieron patrocinio o su pareja se lo hizo yo lo veo como que está bacano tú entiendes si lo logró hacer y está bacano pero yo he visto te la pregunta la curiosidad me sale y te lo pregunto más a ti que me sale porque yo veo que las mujeres a las mujeres que están que están hechas le como que como que le tienen como esa esa cosita pero son envidiosas si eso muchas veces porque hay mujeres que no pueden hacer porque hay mujeres que dicen yo hay artistas por ahí y gente que yo conozco que dicen yo no me voy a hacer surgir yo me siento bien y desde que consiguen uno pesito alguien se la hace ahí sí porque yo necesitaba un arreglito pero dijiste que tú no necesitaba eso y criticaba la que la porque vamos vamos a ser sincero hay mujeres que están hechas que se ven bien que tú tienes que dársela porque yo mira esa tipa se ve bien y yo no soy del otro bando pero hay mujeres que están mal hechas pero eso no te eso no te da derecho a ti a tú criticarla porque a veces yo no nunca me operado pero yo tengo conocimiento que hay veces que tú van de un cirujano y tú le dices que te hagas y te hace otra cosa hay veces que le hacen las nalgas que no van con su con sus piernas hay veces que le hacen mucha cadera hay veces que hay mujeres que antes como usaban lo vio como estaban inyectando los biopolímeros en que aliva ese efecto y cuando lo veo polímeros están afectando a la mujer eso se ve grandísimo y fenda de tuta criticando una mujer no sabiendo el proceso que ya también ha pasado mira tú sabes que una hoja donde las mujeres estaba de modo para hacer una roba a la gallina con los tetones y en algún para atrás y se trataban de hacer las que todas querían explicar las que la moda y que arreglarse y todas quieras pero no todas tienen el cuerpo para tenerla como quien canta ya porque déjame decirte se va va a sonar un poco feo que encarajan cuando se hizo el cuerpo que le hicieron primero ahora ya se ve bien porque ya ya le han arreglado y ya la mujer que tan mal hecho ya están arreglando quien cancha cuando se hizo al principio se le veía muy fe esa cirugía porque le veían unos glúteos demasiado grande y unas caderas más grandes para sus piernas ahora ahora como lo ve feo pero si la sensación del blog era la sensación del bloque pero mucho lo criticaban también pero eso no era tal vez lo que yo buscaba esa era la moda ahora la tipa está bien ahora porque se hizo unos arreglitos porque así como tú la crítica también tienen que una pregunta rosa diga y si tú te hace el alipo y luego sube porque las mujeres de que se hacen yo conocía para la media que su ego ya no de que quede humildad hay que hablar de cuarto no va a hablar con ella que subiría mi ego si no me autoestima subiría más porque yo que tengo tu estima dime dime mira en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres nosotros somos un poquito tú sabes a otro de otras cosas bueno lo que son metros se sube con ese tipo para otro sube a otro sube con otras cosas cosas que me hagan el cuarto cosas y no sube en el agua no sé los cuadritos no la ceja de una vez estoy parte de la ceja la ceja como hizo para llamar a mí me dio un vestillazo aquí el otro y fue un ya se la ceja y los dientes ya tú sabes con el asunto eso de las mujeres hechas eso era un estereotipo antes que se utilizaba todas las mujeres con el nalgón el estereotipo sí aunque le quedara mal no me importa porque se quedan igual ahora está pasando mi motor y ya se quieren ver igual porque todas se parecen en verdad pero ahora quieren parecer natural quieren parecer más natural entonces hay que entre la competencia de que la mujer está dando el zoom yo no voy a los hombres en esa vaina porque la mujer no te damos un papel las otras cosas que hay no está nalga está hecha también hay un dato que la los hombres normalmente no nos enamoramos del físico a nosotros a veces solo que menos no importa en verdad normalmente eso es el vitrineo normal pero los hombres no se enamoran del físico es obvio cuando no se enamoran del físico codicia y bueno pero entonces para qué pasaría no hubiera matrimonio porque normalmente las mujeres cuando pare dos o tres muchachos se degrana entonces se acabará ahí se cae la teoría de que tú te enamoras de un físico una pregunta ahora que tú golos el físico a lo primero es una cosa pero tú no termina enamorándote de un físico porque es imposible que tú después de 10 año tú sigas con el mismo físico primero es porque de que tú tienes tu pareja hasta físicamente tú te descuida porque ya tú entras en una compenetración con la persona que tú te enamoras que ya el físico es lo de último es tanto que tu pareja tú le pregunta yo estoy gordo y te mira para ver si tú estás gordo toma mírate ese pantalón que es el que te quedaba a no te sirva así ya tú estás gordo o sea que el físico al fin y al cabo no importa en ese término de que estamos hablando de amor tú no te tiene el físico sino en el trato que es que si yo quiero cuando estamos hablando de que estamos viendo la carne el vitrine otro lo que quiere el vitrine el vitrine de vitrina es que sólo que uno ve como del principio no del proceso yo soy el mejor vista como yo analice esa parte sí 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 pero admite lo admite lo mismo también 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 excelente cuando nosotros cuando cuando no soy yo eso de aquel lado que me están en chinchando oye cuando nosotros vemos a la mujer a la carne si si está natural y tiene todos los atributos que casi siempre nunca es así porque a veces tienen el cuerpazo y la cara tú sabes a veces tienen la cara muy bonita y el cuerpo chiquiti entiende como si viene natural hecha por dios así nosotros la cogemos entonces cuando la mujer está está viene hecha por el cirujano si tenemos la oportunidad o el chance de lograrlo lo intentamos pero casi siempre el hombre se siente amedrentado cuando el hombre normal se siente amedrentado cuando una mujer así súper voluptuosa ya hecha que tú sabes que tienes par de cientos de mil invertido en el cuerpo lo que nosotros sentimos que hay mucho hombre y esa es la realidad que cuando ve a ese tipo de mujer así le dan hasta cosita tirase porque saben no hay ciento y pico aquí tanto allí con yo yo sé que una salida y está ahí se van a ir uno cuarto y el hombre se siente como medio amedrentado aunque ella tiene su ego prendido porque ella ya está hecha y está buena pero tú te la va a tirar pero que tú sabes que tú no tienes el dinero para toda esa diligencia o tú lo tienes no pero tú sabes que tú él tiene que tirarse porque si no se tira como él dice yo le digo mira mi amor yo sé que tu cuerpo tiene ciento y pico no sé cuándo tú tendré invertido pero yo creo que yo quiero salir contigo porque tú me dan nota aquí yo tengo tanto para salvar para el restaurante y los 200 para indra y país dice la palabra el poeta los ojos y la lengua son el castigo del cuerpo obviamente la verdad por eso es que uno no puede estar viendo mucho si usted ve una mujer que se ve bien en la discoteca no la mire mucha hay una más feita que la que te toca a ti no la compañera que me va a estar hecha o no las que eligen son las mujeres tú vas a la discoteca y tú terminas llevándote no es la que tú quieres fue la que ella, la que quiso hice contigo es real y también la parte de los hombres que nosotros queremos que ellas se vayan eso es mentira que yo tenga mi carro, tenga mi cuarto que yo me voy a llevar a discurso que pasa niño tú estás corto de experiencia no, no, yo he disfrutado muchas discotecas, he gastado demasiado cuarto por eso que no tengo nada, porque he gastado demasiado cuarto de la calle la que se va contigo fue la que te eligió para que tú te vayas porque mira cómo funciona la cosa yo en mis tiempos porque ya no ya yo estoy tirado a lo que Julian, Kaeli, Audrey ya no tengo otra mentalidad ellas me peinan hasta con bolitas tú vas a la discoteca y aunque tú tengas dinero tú sueles hacerle coro a la que te coquetea mira la que esté más buena fue a la que te coqueteó claro porque tiene que irse seguro también sí ¿sabes qué significa eso? que fue ella que te eligió sí, pero antes de él le tiro el ojo a la otra pero no, esa ni siquiera lo miró no, porque lo que pasa es que cuando uno anda uno mira todo uno ve todo el menú pero tú sabes qué platos tú te puedes comer ¿cuál no? dice mira tú ves ese que tiene el nombre raro ahí arriba ese que no lo puedo comprar dice que vale cinco mil pesos yo no puedo comprar no está seguro no está seguro no está seguro uy, mándame la velita después que tú le manda le digo le digo de una velita échate tu doscientos échate tu doscientos el perro come el pica pollo cuando le dejas traer una carne me insististe échate tu doscientos mándale la cerveza le digo agarra tu doscientos mándale la cerveza y de allá y de allá para acá mándame de una velita para que ella se enciende la sesión del blog que llegó a un tigre que está agatando su cuarto de verdad que ignora la gallina por mamá y que coma nunca de feca palomita esto es filósofo entonces fue mentira que usted llegara ahora hace todo aparataje y cuando viene vela que tú quieres que se vaya contigo tratando la verdadera ignorar mira lo que le pasó y te está cogiendo a la que te está mandando y te está chapiendo no, de cuatro cervezas yo no paso yo sí está cañísimo yo vi con estos ojos una vez en la discoteca estamos uno pana y él le mandó una cerveza a una tipa que está en una mesa y la tipa para atrás le devolvió una caja de cerveza entera y yo ando con mi cuarto le mando le mando tres velitas no, ya usted lo que tiene que es estirarse con honor y ahí no yo no me retiro vamos a ser compañía a ver cojo mi caja de cerveza y la meto en el baúl y me retiro uno tiene que tener honor el asunto bueno lo debíamos del tema yo estoy muy sinvergüenza la gente que están ahí que estén ahí en los comentarios dejen vale más una mujer que esté hecha o vale menos porque está hecha ustedes lo dicen ahí en los comentarios ustedes saben que es lo que recuerden suscribirse darle a la campanita denle like y recuerden que esto fue Tucho TV ¡JES! 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 Gracias por ver el video.